La mitología irlandesa 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 un fragmento de la voz de un joven falla, sí. Pues esa chica empieza a interpretar esa melodía y en la sala se encuentra un otro joven de nombre Vicente Yevra, un joven aprendiz de tipógrafo en el diario Ahora, periódico que por entonces estaba dirigido, o sea, dirigía Manuel Chávez Nogales. Este chico al escuchar a Amalia Quiroga se queda totalmente enamorado de ella. Poco a poco cuando termina ella de interpretar, se hacen una parte, se conocen, hablan un poco y los dos se enamoran. Ese es el punto de arranque de esta novela, una novela que está encuadrada en un contexto muy concreto donde vamos a conocer el Madrid de la República, el Madrid intelectual con personas, María de Maestro, por ejemplo, que era la directora del Club Liceo o también la directora de la Ciencia y Señoritas, pasará esos meses hasta que llega la Guerra Civil y se convierte en Madrid en el de la Florida, al Madrid de la farámbula, con personajes como Ava Gander, como Luis Miguel Dominguín, Ender Hemingway, Dos Pasos, en fin, que haya ahí un contexto bastante interesante, un cultivo muy interesante para la historia que Carlos cuenta en esta novela, una historia de amor con personajes ilustres como él nos va a contar. Entonces, yo creo que como punto de partida, Carlos, deberíamos hablar de personajes porque además esa novela, Carlos es periodista y él escribe artículos para el diario de León, si no me equivoco, entonces a través de los años de profesión, él ha ido recopilando historias que le han servido para escribir esta novela. Así que, Carlos, te cedo la palabra para que tú nos cuentes lo que consideres. Bueno, tenemos que decir, tenemos que empezar puntualizando, gracias primero al certamen de novela histórica Ciudad de Llebrea, estoy embrujado literalmente como el personaje de la novela por este palacio, además, donde estamos sentados, es muy sugerente, creo que me seguiría en que novela va a estar ambiental, Andrés y lo odiado, me voy a ir mucho más atrás. Y bueno, gracias a todos por venir en esta tarde, de verdad que es fácil hablar de historias en un sitio como este. Gracias también Marisa por rodearme y por toda la introducción que me has hecho. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el que se queda más enamorado de Amalia es Vicente, no tanto Amalia de Vicente. Aquí es el personaje femenino, el que esconde el motor del misterio de la novela y es Vicente el que va corriendo como pollo sin cabeza detrás de Amalia por ese Madrid del año 1935 y 1936, justo en Madrid, anterior al estadio de la guerra civil. Bueno, si queréis, por empezar, por el inicio, el título, El baile del fuego, no solo se refiere, evidentemente, al avanza ritual del fuego de Manuel de Falla, con el que arranca la novela, esa interpretación del piano de Amalia Quiroga, que es estudiante del piano en el conservatorio de Madrid, es hija de un industrial de Montañedo en el Dubo, la tierra de Álvaro Conqueiro. Bueno, os decía que transcurre en la casa de Asete Chimeneas, que es un edificio, pues yo creo que de la época de este. Se construyó a finales del siglo XVI, fue el hogar de la hija de un montero de Felipe II, que tiene su propia leyenda. Os la voy a contar rapidito, por aquello de que la novela también se puede leer como un largo cuento de fantasmas, con trasfondo de novela histórica. La anécdota de la casa de Asete Chimeneas es que esta mujer estaba arrasada como un capitán de los tercios de Flandes, que estaba haciendo la guerra en Flandes, y murió en batalla. Murió en un momento en el que esta mujer quedó embarazada y era literalmente, biológicamente imposible que el padre de esa criatura fuera su marido legal. Y de las malas lenguas que realmente era un amante de Felipe II, y que en el momento de nacer esa criatura, esa criatura desapareció y la mujer murió asesinada. A lo largo de la historia, la cacha de las siete chimeneas fue la residencia de Esquilache en el libro XVIII. Entonces, durante el motín de Esquilache fue una vivienda que José que hace, asaltada por los madrileños, por el populacho, que se negaba a corrarlos del motín de Esquilache a esa normativa, a esa ley que prohibía llevar las capas grandes por la noche en Madrid para no esconder espalones y navajones, navajas partes de una novela de Pérez Reverte, pero es verdad, el Madrid del siglo XVIII seguía siendo un Madrid muy peligroso. Entonces, el populacho no se conformó con no poder sacar la navaja de casa y asaltó a la casa de Esquilache. Bueno, eso es un hecho histórico. Y dice la leyenda que a lo largo del siglo XIX sufrió una reforma en esta casa, la casa de las siete chimeneas, que os la voy a enseñar, porque me la he traído aquí para que la veáis, sufrió una reforma, pues se debe de un banco, en fin, y en el sótano encontraron la tumba de una mujer, una mujer que estaba envaredada y había unas monedas del siglo XVI junto a ese, junto a Esquilache. Os podéis imaginar la triste suerte que, según la leyenda, correó esta chica. Y la leyenda termina diciendo que en determinadas noches se ve subirse al tejado de la casa de las siete chimeneas a una figura fantasmagórica vestida de blanco, con una antorcha en la mano, que se acerca a la chimenea de la esquina, la que está más cerca del Palacio Real, y señala con la antorcha al Palacio Real. De alguna forma, culpando a Felipe II de su muerte, se ha visto en Palacio Real, se edificó sobre el antiguo Alcázar de los Áustrias. Y este es un poco el escenario histórico donde ha ganado la novela Marisa Chiquet. Bueno, el pesaje de Amalia, pero no podemos huir a Vicente Llebra. Sí. Y Lava, antes te decía que tú has utilizado los reportajes que has hecho para el diario de León para inspirarte en esta novela, porque Vicente Llebra es un personaje que realmente tiene un trasfondo real, que se llama Vicente Nieto Canedo, que me gustaría que tú hablaras de él que nos contaras cuánto lo conociste, cómo lo conociste. Y una pregunta que te la hago, porque ¿llegó él a saber que tú te estabas esperando en él para escribir esta novela? Me temo que no. Vicente Llebra, que os lo voy a enseñar ahora mismo, para que veáis quién es. Vicente Llebra murió hace 10 años, a los 99 años y 11 meses, que faltaba un mes para cumplir los 100 años. Yo lo conocí como periodista porque él terminó siendo un fotógrafo reconocido al final de su vida. Eso es un caso de justicia poética, una persona discreta que nunca pensó que su trabajo, su tarea como fotógrafo pudiera dedicarle un lugar en el arte, pues dio que sí. Y lo que hice fue escribir un primer reportaje en el periódico en el diario de León. Pero bueno, las piezas encajaron hace un par de años, yo tenía varias historias ambientadas en Madrid, y entre todas esas historias y la trama de amor que surgió en torno a María y a Vicente Llebra, pues surgió la novela. El personaje de Vicente Llebra, el personaje de la novela, se basa en Vicente Nieto Canedo, sobre todo al principio. Y luego es verdad que ya me he fiado más en dos personajes, en dos fotógrafos de Madrid de los años 50 que trabajaban en el mundo taurino y en el mundo de los pre-pagas. Estos fotógrafos que recorrían el Chicote, el Chaco, el Villarosa, buscando a las actrices de Hollywood que venían a España otra vez embrujadas por ese ambiente taurino y por esa leyenda. Creo que a los lectores estoy interesado porque es verdad que voy a estar en la parte de ficción, que tú te inspiras en este fotógrafo. Pero una parte muy interesante de esta novela es todas esas personalidades que van pulgando por las diferentes páginas antes de la guerra civil, lo que era la República. Ya he comentado que en el Club de Ipeón y en la Residencia de Señoritas protestaron muchas mujeres y en la Residencia de Estudiantes muchos hombres. Y luego ya después cuando ese Madrid intelectual da paso al Madrid de las artistas de cine, de los toreros, ahí vamos a ver una parte que a mí me gustaría que tú nos contaras si todo lo que cuentas en la novela es real porque es verdad que hay episodios que están documentados, como por ejemplo ese amor que Abadán me sentía por Luis Miguel Dominguín, Frank Sinatra que estaba con un ataque de cuerno horroroso, pero luego también cuentas otras escenas. Hay una escena, por ejemplo, que ocurre en un hotel entre Lorca y Dalí, un beso extraño, y luego tenés una bofetada que le dan a un poeta muy famoso de este país. Bueno, si os contara aquí qué es real, qué es cierto de todo eso y qué no, os estropearía la novela porque la idea es contaros una serie de anécdotas, muchas de ellas reales, y mezclaros con alguna de ficción. Solo os puedo decir que las que os puedan parecer más de ficción igual son las más reales. La novela empieza con una... escogí... hay un dicho irlandés que a mí me llama mucho la atención y yo la adapté para ponerla como frase de cabecero de la novela. Al comienzo os avisa, avisa el lector que esto es una ficción, que esto es invención, basado en la realidad, y dice la frase que la mitad de las mentiras de este libro son ciertas. Yo miento como un pellear con esta novela y mintiéndoos tanto os acabo contando la verdad. Entonces, personajes reales, verdades, el amor imposible de Lorca y Dalí en la primera parte de la novela. Y en la segunda, el triángulo de amor, lujuria, lo voy a decir así, y celos que formaron Luis Miguel Domiquí, su amante, Abba Garner, y el todavía esposo de Abba Garner, Fran Sinatra, que cogió un avión y se vio a Madrid durante el descanso del rolaje de la princesa descalza, esto es histórico, que protagonizaba Abba Garner y Henry Doga. Ahora, ella se cogió otra avión desde Roma para Madrid para estar retojando con su amante, fascinada por el punto del torero. No era el primer torero, por cierto, con el que se liaba Abba Garner. Se había liado un par de años antes con otro torero, no sé si os suena, Mario Cabré, que era el torero poeta. Hay una película del año 51 que es Pandora y Lola de Cerrante, que aparece Mario Cabré. Bueno, pues ahí empezó a hablar de su relación con los toreros. Entonces, esas son las dos tramas secundarias que acompañan a la historia principal, esa historia de amor insólita entre Vicente y el personaje misterioso de Mario. Me gustaría volver a ese Madrid que es interesante con lugares, pares como Chicote, Pasapoga, después hablaremos, pero como esta novela transcurre desde el año 35 hasta el 53... 35-53. Exactamente. Pues obviamente ahí tenemos un contexto bélico, tenemos una guerra. Me gustaría saber qué protagonismo tiene en la novela La guerra civil, porque sí que es verdad que hay un pasaje en el que tú te centras en los correos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, yo no quería escribir otra novela sobre La guerra civil, ya hay muchas, y además yo he escrito ya las tres novelas anteriores eran en escenarios bélicos, eran novelas antibélicas, ¿no? Entonces, una pregunta que nos preguntan de muchos es, ¿pero por qué escribes siempre Traguerno? La última, ¿no? La guerra civil en esta novela es como la bisagra, es lo que cambia el escenario. Es muy distinto el Madrid del año 35, es el Madrid de los primeros clubs femeninos, el Club Liceo, el Ateneo Madrid, las poetas y las artistas que hoy le llamamos las sin sombrero, que estaban en su momento más invisibilizadas por la generación del 27, pero que formaban parte de la generación del 27. El libro en esa primera parte quiere ser un homenaje a Ernestina de Champuzzi, a María de Maezu, a Zemoria Campuri, que en muchos casos estaban casadas o eran pareja de poetas y de intelectuales de primera línea, pero a mí siempre me llama la atención que cuando iba al instituto sabíamos quién era Juan José Ledo Mechina, pero no sabíamos que su mujer era Ernestina de Champuzzi, que si echáis un listado a su poesía, no tiene nada que envidiarle a la de su marido. Entonces, todos sabemos que Juan Ramón Jiménez era un hombre que hablaba de literatura, pero igual pocos sabéis que estaba con una mujer muy interesante que era Zemoria Campuri, que era traductora de Agor en España, o sea, traducida de virtud. En fin, sabemos quién era Alberti, pero sabemos menos de Mario Teresa Ledo, que también aparece en la novela. Entonces yo quería que esa parte fuera también, pues eso, darles visibilidad a esas mujeres que durante mucho tiempo han sido también como un poquito fantasmagorías, siempre a la sombra de personajes muy fascinantes también. No vamos a animarle esa fascinación o ese talento a Juan Ramón Jiménez, pero que creo que no han tenido hasta ahora, hasta ahora no han tenido la suficiente justicia y visibilidad. De hecho, en la primera página de novela se referencia a una tal María, que es tan suiza... Ese es otro guiño. Fíjate que la novela no... ¿Podemos decir su nombre? Sí, María Lejarra. Es María Lejarra, pero María Lejarra es el fototipo de la mujer invisible. Es tan invisible que yo ni siquiera la amo. Y es un guiño, vosotros sois lectores con pieces, como está el principio de la novela, no os lo voy a estropear. Es un guiño que yo le hago al lector. El lector que sabe un poco la historia del libreto del amor brujo, sabe que la autora fue María Lejarra, aunque lo firmara su marido, Martínez Sierra. Ese es uno de los mayores casos de injusticia que ha habido con una mujer creativa en la historia. Fijaos, que era la medra, en algún sentido la palabra, de su marido. De su marido cobrando los rotaltis que cobraran la época por todo ese trabajo. Entonces, claro, la novela empieza con el amor brujo. Meter ahí el guiño de María Lejarra era obligado. En los textos, en latín pronunciamos franquia, escrito Francia, porque es la tierra de los franqui, es decir, de los francos. Bueno, pues los francos, al otro lado de los Pirineos, dicen de los godos, por ejemplo, estas delicatesen, ¿no? Dicen que tienen, atentos, el morbus cotoro. Morbus cotoro. Morbo, en este caso, enseguida nos viene a la cabeza otra acepción, pero se refiere, sí, también tiene ese concepto del sexapil, pero sobre todo se refiere a la enfermedad. Morbus cotoro es la enfermedad de matarse entre ellos. Desde el otro lado de los Pirineos llamaba mucho la atención que se mataban entre ellos. Santiago, algo de razón tenía. Claro, y la novela se basa, entre otras cosas, en esto, ¿no? Como ahora vamos a ver. O, por ejemplo, dice Gregorio de Tug, que es un obispo del siglo VI, dice que tienen la detestabilis consuetudo, es decir, la costumbre detestable de matarse entre ellos. Así que, primera idea de la tarde, de las pocas que voy a ser capaz de aportarles, es que los godos son un peñazo, pero son un peñazo, ya digo, hasta hoy. Creo o he intentado, con rey de los godos, trasladar al gran público, que verdaderamente es una época apasionante de nuestra historia, que sobre la base de las emociones y de la evolución psicológica, que ahora hablaremos del personaje principal, es posible llegar a una época a la que yo llevo dedicado, además del Imperio Romano 25, 27 años de mi vida, y de mi vida profesional, de mi vida científica, pero que podemos llegar porque son dos o tres siglos de nuestra historia. El reino de los godos no es una etapa menor en la historia de España. En la historia de la península ibérica, en la historia de lo que había sido la Hispania romana. Y de esta etapa clave que nos está explicando Santiago, llegamos al momento de este libro, porque de esa lista de los reyes godos, que no le voy a preguntar si la sabe recitar, si quieren ustedes lo preguntan en turno de preguntas, llegamos al rey más protagonista de esta novela, que es un rey principal por la influencia que ha tenido en España hasta hoy, que es Leo Vigil. Sí, verdaderamente vamos a rendir, estamos en un ámbito literario, me van a permitir rendir un homenaje a Stefan Zweig, ¿no? Y Stefan Zweig, entre todos sus libros, que son decenas de libros, conoce sobre todo las autobiografías, además de sus libros, digamos, más literarios, este Momentos Estelares, que es maravilloso, bueno, pues esa sería la idea, es decir, un momento estelar de la historia de Hispania, a posteriori del mundo romano, es Leo Vigil. Leo Vigil es algo así como el gran arquitecto del reino godo. Piensen ustedes que los godos eran, dicho literalmente, cuatro gatos. No, es un cuatro gatos, no me provoquen para decir cuántos eran exactamente, se han dado varias horquillas, pero piensen ustedes que el Imperio Romano, el Imperio Romano, calculamos, que tenía en torno a 60, 70 millones de... Hay un libro precioso que yo les aconsejo que se titula 60 millones de romanos, donde un colega mío de Cambridge dice en un momento determinado, y estoy de acuerdo con él, y cito textualmente de la versión inglesa, los romanos pensaban de sí mismos que eran unos auténticos hijos de puta. Fin de la cita. Si el Imperio Romano eran en torno a 60, 70 millones, calculamos que la Hispania romana tenía entre 6, 7, 8 millones de habitantes. Evidentemente, el mundo de los godos es infinitamente más pequeño, es una minoría demográfica, y sin embargo, consiguen articular un regno en gotorum, es decir, un reino de los godos. Leo Vigildo, que menciona David, es el verdadero arquitecto. A nivel militar, ya tenemos una edad todos los que estamos aquí, se acordarán ustedes de cuando entra Tejero el 23 de febrero del 81 en las Cortes, se acuerdan que otro que entró con él, hay un momento determinado que dice que están esperando una autoridad y hace una pausa valorativa, ¿se acuerdan de esa escena? Estamos esperando una autoridad y hace una coma, dice, militar, por supuesto. Leo Vigildo construye el reino sobre una base militar, coma, espacio, por supuesto. Él cimenta el reino sobre la base de una serie de conquistas en lo que había sido Hispania, digamos que da un salto más allá de lo que había sido la existencia de los godos en Hispania, pero hace mucho más que eso. Pisa el acelerador, por ejemplo, de la fiscalidad, no les voy a contar ahora el reinado de Lo Vigildo, pero digamos que articula las bases suficientes como para ser el verdadero arquitecto, lo que pasa que se encontró un problema que es esencial en la novela. Pero siempre tuve claro que la época de Lo Vigildo y la época de Recaredo, ese momento, vuelvo a Estefanes, Ese momento estelar, en este caso de la historia de Hispania, tenía que tener una novela, hay otras novelas, pero la que yo les propongo a ustedes hoy, como muy bien ha dicho David, no es una novela de batallas. No me interesa. No me interesa. Yo quiero contarle al lector la trastienda del poder político, los que deciden las batallas. La batalla en sí no me interesa. Lo que me interesa a mí es cómo se cocina, quién va a movilizar recursos, quién decide que se plantea una batalla, pero incluso como historiador profesional, pero también como novelista. Entonces, la época de Lo Vigildo y de Recaredo es que es axial, es un eje en la historia de España. Es que se están decidiendo cosas muy importantes. Es que los godos, como saben ustedes, eran cristianos, pero eran arrianos. Y se toma una serie de decisiones, hablabas antes del arribismo, que también nos suena en cualquier contexto político, pero no solo actual, desde cualquier parte de la historia de Europa, se toman decisiones esenciales porque está cambiando el mapa europeo. Y verdaderamente, yo creo que ese es un poco el telón de fondo político. La idea de la novela, aparte de las pasiones humanas, que creo que, o por lo menos he intentado explicarles y transmitirles, que son, ya lo vuelvo a repetir, el desamor y las amistades perdidas, es naturalmente la que tú dices. O sea, el telón político es la construcción de una Hispania aliada al catolicismo, que había sido ya católica en la época tardo-romana, a partir de finales del siglo IV, pero que ahora va a ser una Hispania aliada en el catolicismo. Es que los obispos, que son los grandes poderes de la época, van a poner, permítanme la expresión, todos los huevos en la cesta del poder político. Y Sergio es un trasunto de todo esto. Sergio, todas estas pasiones que hemos dicho que transita por encima de ellas es precisamente porque es él mismo un representante de todo lo que está ocurriendo. Y batallas, pero no es una novela de batallas. En esta novela lo que importa va a ser la inteligencia, el juego de poder. Es en el fondo una novela muy política, aunque hablando de Godos, parece que lo de la política no suele raro, pero en realidad es muy política y también de unas emociones que son realmente universales. Sí, son absolutamente atemporales. Esta mañana Luis Sueco, que está aquí presente y se lo agradezco, mencionaba la cuestión de la guerra civil de Juana e Isabel. También en Rey de los Godos, en la novela hay una guerra civil. Piensen ustedes que Belum Kiwile, guerra civil, quiere decir una guerra entre ciudadanos. O sea, la etimología de guerra civil es Belum Kiwile, la guerra entre los kiwes, entre los ciudadanos. Sergio, se llama Sergio porque Sergio es un nombre muy romano, piensen ustedes en Lucio Sergio Catilina, por ejemplo. Es decir, es un nombre tan romano como el Tíber porque la idea era trasladar al lector que efectivamente la Hispania del mundo godo es una Hispania romana. Hay un reino godo pero las estructuras demográficas, sociales, económicas son romanas. Y este hombre, entrando ya en las pasiones de la novela, construye una autobiografía, construye unas memorias al final de su vida, en ese momento extremo en el que tiene la muerte ya próxima a él y hace un repaso desde su más tierna infancia. Creo, creo que las primeras páginas de la novela son crudas, son duras, porque nos vamos a encontrar, claro, la experiencia de un mundo en el cual, piensen ustedes que el Imperio Romano ya no existe y ya no existen las instituciones municipales que existían en el mundo romano y este chico va a ir evolucionando su psicología, sus pasiones, él, sin hacer spoilers, pero él viene del mundo de la inocencia más pura y va a ir incardinándose en un mundo monástico pero finalmente político donde la inocencia cada vez tiene menos sentido. Oye Santiago, una pregunta que a mí me llama la atención. Es siempre una grande sfida para un escritor raccontar la psicología de un hombre celebre, de un hombre grande, de un hombre ambizioso. Es siempre un gran desafío raccontar por parte de un escritor la personalidad de un autor, de un personaje tan grande y tan famoso. Sobretodo cuando el personaje ha vivido tanto tiempo y las fuentes que han llegado hasta nosotros no son pocos tantos. Entonces, hay algunas cosas que hay que construir. Sobretodo cuando el personaje ha vivido hace tantos años como Constantino y las fuentes son relativamente reducidas, entonces hay cosas que no sabemos al 100%. Sobretodo Constantino es un personaje muy controverso porque nosotros lo conocemos a través de los escritores de la época que lo adoraban porque eran cristianos que lo adoraban porque eran autores cristianos y Constantino había resolicitado la religión cristiana. Pero en realidad estos autores que lo adoraban no hablan de sus aspectos más oscuros y eran tantos los aspectos más oscuros de Constantino tantísimos. El problema es que estos autores no hablaban de estos lados más oscuros de Constantino a pesar de ser muchos. Intanto lui non doveva essere imperatore al suo tempo l'impero era diviso en 4 partes c'erano 4 imperatori lui era el figlio de uno de 4 imperatori ma non aspettava a lui la heredità. Para empezar en la época de Constantino el imperio estaba dividido por 4 partes y no estaba previsto que fuera uno de los cuatro emperadores a pesar de ser hijo de uno de l'imperador. Gracias a su ambición y eliminando tutti i rivali invece riesce a ser no solo uno de cuatro imperatori ma alla fine a rimanere l'unico imperatore. Sin embargo gracias a su ambición consigue ser uno de esos imperadores sino luego a ganar a los otros y ser el único imperador. esto es el costantino publico el personaje storico luego hay el costantino privado este es el personaje público y ahora está el personaje privado como como dicevo prima nelle interviste c'è una regione d'italia que ha ottenuto una dispensa dal vaticano per venerare costantino como santo ed la sardegna l'isola vale in italia hay una región que la sardegna que ha recibido un orario por parte del vaticano por haber santificado la figura de costantino en questo interia non c'è nulla di strano ci sono alcuni re vikingi che sono stati fatti santi perché hanno convertito a forza il loro popolo e questo non devia essere raro perché anche ci ci sono santo santo per aver convertito a loro poblazioni e solo anche dei re slavi e anche algunos re rusos slavos slavos sì 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 Costantino per noi è strano che fosse santo perché io ho fatto notare in Sardegna che ha ucciso ha sterminato tutta la sua famiglia ha ucciso la moglie il figlio il genero il suocero il cognato il nipote lo raro della santificazione di Costantino è che il mismo ha exterminato sua famiglia matò a suo cuñado a sua mujer a suo hijo eccetera eccetera particolarmente in questo libro si vedranno i suoi delitti una volta diventato imperatore lui fa proprio terra bruciata intorno a sé vale particolarmente in este libro in este segundo libro se ve como hace se a su alrededor por aver exterminato a todo il mondo le queria preguntar a lo que ha dicho es quizás por eso que la novela tiene esa preocupación ese sentimiento por su descendencia en realtà Constantino in parte ha estado un poco come Alessandro Magno non ha lasciato un vero e propio sucesor ha diviso diviso il suo imperio tra figli e nipoti que poi si amazzaron tra loro dividió su imperio entre sus hijos e sus sobrinos que luego acabaron matándose entre ellos i figli non erano tanto migliori di lui alla fine los hijos no eran mucho mejor que él al fin de cabo costantino es un uomo guidado casi esclusivamente dalla sua ambizione e noi dobbiamo chiederci se si sentisse davvero cristiano se si fosse convertito oppure no in realidad ha sido un personaje guiado por sua ambizione e tenemos que preguntarnos se realmente chegou a convertirse al cristianismo porque senza dubbio lui ha deciso que il cristianesimo dovesse essere una religione lécita perché era meglio per l'impero perché sin lugar a duda el decidió que cristianismo fuera religione lícita porque era mejor para el imperio pero lui ci credeva veramente el punto es questo pero lo creía de verdad la cuestión es esta molti che conoscono la battaglia di Montemilvio sanno anche che nella tradizione poco prima della battaglia lui vide una croce nel cielo e una scritta con questo segno vincerai e los que conocen su figura saben que en la batalla de Puente Emilio vio en el cielo una imagen de una cruz y una escrita que le dijo ganarás pero gli storici que vanno a leggere le fonti le testimonianze dell'epoca cioè le cronache scritte proprio in quegli anni non trovano traccia di questo episodio pero realmente los historicos que van a buscar fuente sobre estos este evento de puente Emilio realmente no encuentran testimonianza sobre el diego se invece leggiamo le cronache scritte dopo la sua morte invece questo episodio c'è quindi molto probabile che dopo che il cristianesimo aveva vinto gli hanno attribuito la convinzione di combattere il nome di Cristo mentre invece probabilmente all'epoca di Montemilio non era un cristiano vale sin embargo según fuentes que salieron después de de la batalla después de la batalla después de la batalla del puente Emilio entonces se habla de esta iluminación revelación religiosa digamos entonces probablemente le viene atribuida posteriormente su su creyente su afidelidad a la religión alla fine el mestiere degli historici de romanziere historico es questo scoprire indagare un po la verità tanti tanti fatti sono stati attribuiti ai loro protagonisti dopo dopo che si è visto come sono andate le cose Me resulta más fácil escribir 600 páginas que hacer un título o hacer una sinopsis, es tremendo. Pero en este caso sí tenía el título claro casi desde el principio. Y era precisamente por lo que tenía que ser la gran diferencia entre cómo vivían los alanos al otro lado del imperio, vamos a pensar que eran un pueblo nómada, no construían, conocían la agricultura pero no la practicaban, vivían generalmente en tiendas de campaña, y claro, para mí pensar en esa gente que de repente ven el Danubio, ven el Limes del Danubio, que es verdad que no es una frontera de piedra completa, claro que no, tiene fuertes a un lado y al otro. Pero claro, yo poniéndome en la cabeza de esa gente que lo único que había visto eran pastos, manadas inmensas y tiendas de campaña, lo que fuera pues un fortín, una torre de señales, pues tenía que ser para ellos pues algo totalmente novedoso y además algo que tenía que darles temor. Y por eso para mí me gustó el nombre de la frontera de piedra, en contraposición con lo que ellos vivían en el otro lado. A mí me gustó el título también cuando lo vi. En tus novelas, voy a hacer un breve recorrido, siempre te centras en lugares y en periodos de crisis, de cambio, de incertidumbre, recuerdo pues las cenizas de Hispania, en la Hispania después de la caída del imperio romano, en la que pululan suegos, vándalos, alanos, hispanoromanos, visigodos, bizantinos. En el nombre de Dios, justo después de la invasión árabe del 711, en el ordemano esa cambiante frontera entre los nacientes reinos cristianos del norte de la península y los dominios musulmanes. Y ahora te vas a la batalla de Adrianópolis con lo que supone el principio de la entrada de pueblos bárbaros en las límites del imperio, en fin, todo lo que cuentas en el libro. Y mi pregunta es que ¿por qué te sientes tan cómodo en este tipo de escenarios? Creo que hoy ha habido varios compañeros que han hablado de las épocas de cambio, ¿no? Lo interesante es que son para el novelista, ¿no? Para el que trabaja la ficción. Creo que fue Santiago el que dijo que era un momento axial, ¿no? Su novela de Leo Vigildo. Bueno, yo considero que esos momentos en los que un imperio, un reino, una tribu, tiene unos cambios estructurales tan grandes, que luego, en los siglos posteriores, vamos a ver los efectos, a mí es algo que me llama muchísimo la atención. Y también me llama muchísimo la atención porque vamos a trabajar con personajes que están viviendo, pues, unas circunstancias terribles en muchos casos, ¿no? En este caso estamos hablando de Adrianópolis, bueno, tenemos dos bandos totalmente diferentes donde lo que viven a partir de ahí no tiene nada que ver con lo que han vivido, pues, bueno, durante generaciones antes. Los romanos, como has dicho tú, empiezan, pues, una, bueno, ya podríamos decir que declive, que no termina, ¿no?, por lo menos en el lado occidental, y para los alanos, para los godos, para todos sus aliados, para los unos, es la primera vez que los vemos, ¿no?, pues, es el inicio de una nueva aventura donde, de repente, de vivir al otro lado del Lime, y podríamos decir que eran unos bárbaros salvajes, ¿no?, de repente se meten dentro de un imperio y algunos, como los visigodos, terminan dándose cuenta de que lo que ellos tienen que hacer es aprovechar esas estructuras en su propio beneficio, ¿no?, o para los alanos, ¿cómo cambiar de repente de, como estamos hablando antes de la pradera, a una casa? Yo, cuando leí, bueno, perdón, cuando escribí Las cenizas de Hispania, me llamaba muchísimo la atención cómo los alanos se establecieron alrededor de Mérida, de Mérida Augusta, ¿no?, del amigo masona, que todavía le quedarían un siglo y medio, ¿no? Claro, me llamaba muchísimo la atención porque era un pueblo, como habíamos dicho, nómada. Bueno, casi a ese pueblo dentro de Mérida Augusta. Lo cierto es que al final se asientan por fuera, porque es un pueblo que todavía no termina de aceptar la realidad que tiene Roma. No como los visigodos, los visigodos sí, los visigodos son mucho más prácticos, ¿no? Pero los alanos, bueno, son ese pueblo que siempre están tan fuera de lugar, ¿no? Es algo que a mí me parece, vamos, fascinante cómo meter a un, a un, podríamos decir, un personaje equivocado en un lugar que nunca ha conocido y nunca entenderá, ¿no? O sea, que los alanos llegaban a Mérida Augusta y dijeron, Joto, nos ponemos fuera. Nos ponemos por fuera, mejor, porque... Lo que me quedaba con la frontera de piedra era hacerlo en primera persona con Goal, ¿vale? Con uno de los dos primos. Pero claro, la primera persona tiene una potencia tremenda, empatiza mucho con... O sea, el lector empatiza mucho con los personajes y, por tanto, devora la novela. Pero claro, la tercera te da lo que quería yo en este caso. En este caso lo que quería era muchos puntos de vista, ¿no? Quería ver romanos, quería ver alanos, quería ver godos, quería ver uno. Y eso no me lo permitía la primera, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía muy claro desde el principio yo... Mi estructura a la hora de hacer las novelas ya no me he dado cuenta que va cambiando según la novela. Yo no escribo ya igual que cuando empecé, ¿no? Yo tengo claro cuáles son los hitos históricos que quiero que aparezcan. Tengo claro cuáles son los personajes principales. Y a partir de ahí yo empiezo a escribir y a rellenar los huecos, ¿no? Esta novela tiene muchísimos personajes. Pero vamos a decir que tiene cuatro o cinco personajes más claves, ¿no? Y a partir de esos cuatro o cinco personajes es lo que, bueno... Tienes claro a los dos primos, Safrax Foar, Bundevaldo, sus hijos, Cayo Neposiano, que es uno de los personajes favoritos también. Y a partir de ellos, pues van trabajando los secundarios, como dices tú, para al final reunirse todas en un momento fatídico y trascendental como es la batalla de Anopoli. Yo, lo contrario que dijo Santiago, que él no es de batallas, yo sí soy de batallas. Soy mucho de batallas y me encanta. Lo que más he leído lo sabe. No quiero decirle nada. Soy mucho de batallas. Yo creo que soy mucho de batallas porque me encanta Cuadrón también. Y me encanta sobre todo, yo lo que trato de demostrar en las batallas es la crudeza que hay en una batalla. O sea, la crudeza y cómo sufre el que está dentro de una batalla. Decía Santiago, ¿quién mandaba a la gente a la guerra? ¿Quién mandaba a la gente a la batalla? Yo me alejo precisamente de estos generales, estos legados, estos emperadores que mandan a la gente a la batalla. A mí lo que me interesa reflejar es cómo sufren los miedos que tienen los de una y otro banda. Porque una batalla tiene que ser lo más terrible que hayamos visto, que podamos imaginar. Y cómo poner, en este caso un personaje de ficción, pero cómo poner a una persona en medio de ese lugar terrible, a mí creo que muestra muchísimo la novela de cómo empatizar con los personajes. Porque al final tú sufres como ellos, piensas como ellos, tienes miedo. También los hay valiosos, también. Pero creo que eso es lo importante. Yo siempre le digo que es bajar al barro. Mostrar cómo es una batalla sin tampoco pasarnos de escenas gores, porque no es lo que se trata. Pero sí que nosotros seamos capaces de pensar cómo se sufre y debajo. Y hay una cosa que me gusta mucho de esta novela, de la frontera de piedra. Y es que en la gran batalla que tenemos, yo por lo menos, y sé que muchos de los lectores que él ha leído también, llega un momento donde quieren que no pierda ninguno. Al final, la historia es la historia, eso no lo vamos a cambiar, todos sabemos cómo es. Pero lo importante es que tienes personajes a los que amas o detestas en un lado y al otro. Y esos personajes, dentro de esa circunstancia terrible, están sufriendo y tú lo que quieres es que se escapen, se salven tanto uno como otro. Y para que eso sea lo que te nazca hay que reflejar muy bien lo duro que es ese momento. Una foto con Daniel Fernández de Lí, un año, y me dijo, en ese entonces yo no tenía ningún premio. Y en esa foto había dos premios, tú y yo. Y a partir de ahí ya fueron los cuatro premios. O sea que se lo recuerdo a todos, hay que sacarse una foto con Daniel, que es un imán para los premios. Bueno, la verdad que no... A ver, yo cuando empecé a escribir, mi única esperanza, bueno, lo único que quería, era decirla a Esther. Me pediste una novela y aquí está. ¿No? Entonces, la verdad que, bueno, nunca me planteé, pues, mis premios ni nada. La verdad que, bueno, si yo estaba hablándolo antes con Tony Monserrat, lo estamos hablando. Me decía, llevo un montón de años publicando. Y yo, no, en realidad llevo cinco. Lo que pasa es que son seis novelas y la verdad que ha ido súper bien. Yo creo que, a ver, yo creo que como todos mis compañeros, yo lo que hago, lo que me propuse desde el principio, desde que cogí el portátil nuevo y me metí a escribir, era ser capaz de escribir una novela que a mí como lector me encantara. Y yo siempre digo que yo como lector soy muy exigente, ¿no? Y eso fue lo que me propuse. Y luego he tenido la suerte también que siempre he escrito de lo que quería. Yo, eh... Solo escribo de lo que me gusta, de lo que me llama. Tengo también la fortuna de tener aquí a mi editora, a Penelo Pasero, que a veces la vuelvo un poco loca, le cambio los planes, pero ella me dice, bueno, si es lo que te gusta. Y la verdad que eso, yo creo que eso es lo que nos lleva a que nosotros escribiendo tengamos un, bueno, tengamos una felicidad plena, ¿vale? Yo siempre digo que yo si no me emociono escribiendo una novela, la dejo o la publico o lo que sea. Y eso es lo que yo trato siempre, con las seis novelas que tengo publicadas, la verdad que siempre lo he conseguido. Y espero que ocurra en la séptima, venga o no venga premio, ¿vale? Y lo mismo a la octava, y la que sea. De pronto es disfrutarlo yo, pasarlo bien y ya si lo disfrutan los demás, pues bueno, ya no puedo pedir más. Gracias. 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 Gracias.